Este sin duda va a ser el último año que vamos a ver el equipo Alfa Tauri tal y como conocemos. Porque hasta ahora de lo que pudimos ver del equipo de la escudería situada en Faenza hasta ahora, fueron cambios abruptos, resultados que no acompañan y una crisis interna que ya nos hace saber que en 2024 las cosas van a ser muy diferentes. Les damos la bienvenida a un análisis del equipo Alfa Tauri para Grande Premio en Español. ¿Qué podemos decir de la escudería Alfa Tauri? Sí, el equipo primo hermano de Red Bull. Obviamente el equipo campeón, el equipo que lidera todo. La realidad de Alfa Tauri es completamente contrastada a lo que estamos viendo con Red Bull y el dominio de Verstappen. Porque obviamente, sí, sabemos que los talentos no se forjan de un momento a otro y obviamente todos ellos empiezan su camino en Alfa Tauri para terminar luciéndose. Obviamente esto sucedía también cuando el equipo tenía el nombre de Toro Rosso, porque fue creado con esa intención, catapultar pilotos a Red Bull. Ya catapultado a muchos, pero parece que hace un tiempo este foco, este objetivo no se venía cumpliendo y el equipo obviamente no empezó a tener un rumbo claro. Pero analicemos. Ya desde el principio de la temporada, sin tener a los autos en pista, se estaba especulando con la venta del equipo. Obviamente Helmut Marco lo salió a desmentir ya desde el primer momento. Pero sí se sabía que había una crisis profunda adentro de la estructura, que por un lado decían que iban a trasladar parte del equipo a las oficinas en Inglaterra para abaratar costos. Bien, porque obviamente la crisis era presupuestaria. Pero por otro lado, como los resultados no acompañaban, también se especulaba con la venta del equipo. Al final Marco terminó desmintiendo todo y la presión obviamente de los dos pilotos era bastante clara. Porque por un lado teníamos a Yuki Sunoda, que iba a atravesar otro año en la Fórmula 1, por lo tanto, bueno, ya terminó el año de adaptación para el japonés. Listo, que se empiecen a ver los resultados. Y por el otro lado teníamos un rookie como Nick Debris, que llegó laureadísimo. Llegó con buenos pergaminos, con un campeonato de Fórmula E, vino de la escuela de pilotos de Mercedes, con todo lo que implica también formarse y ser piloto de desarrollo para Mercedes. Entonces Nick Debris también llegó con una carga muy importante y como la posibilidad de ser una especie de mesías y tratar de salvar el futuro de Alfa Tauri. Bueno, salió todo como no esperaban o por lo menos como no querían que les suceda porque los resultados no han acompañado, nunca se han lucido. En varios casos era sorprendente si pasaban a Q2. Realmente Alfa Tauri seguía en ese hoyo, digamos esa mala racha de la que no podían salir a flote. Y obviamente quien se terminó llevando la peor parte e hicieron el movimiento más arriesgado por hora de la temporada fue con Nick Debris. ¿Por qué? Porque al haber tanta presión de los resultados y de ser un piloto tan bueno, Debris no se pudo adaptar a la Fórmula 1, mucho menos se pudo adaptar a Alfa Tauri y a medio de la temporada. Obviamente con la temporada en curso fue despedido. Esto fue para la carrera en Hungría, siendo la última obviamente en Gran Bretaña. El desempeño fue tan paupérrigo que ninguna de las competencias en las que logró largar sumó. Una de ellas, pudo terminar la carrera. Sí, pero no sumó en absolutamente ninguna, solamente registró un abandono. Su mejor resultado fue un doceavo puesto en Mónaco en donde parecía que iba a repuntar un poco todo. Pero la verdad es que no pudo avanzar mucho más Debris. La presión de los resultados era tal. Desde adentro de Alfa Tauri estaban muy decepcionados. Especialmente Helmut Marco, que habló de una clara disconformidad con el rendimiento del piloto. Y obviamente la mañora fue aún más arriesgada, porque siempre hablamos de que Alfa Tauri es un semillero de pilotos jóvenes. Y quien salió a salvar las papas del equipo Alfa Tauri fue, sin duda, Daniel Ricciardo. Que bueno, ya sabemos que es un piloto que tiene bastante experiencia y estaba disfrutando mucho de su año como piloto de desarrollo en Red Bull. Había hecho una prueba para Pirelli en Silverstone. Pero bueno, a partir de Hungría, el asiento de Debris fue ocupado por Daniel Ricciardo, que sí, que es un poquito más experimentado. Pero recién lo vimos por ahora en dos carreras. Y sí, no se está pudiendo lucir como quiere o como corresponde. Y los únicos puntos, digamos, que sumó el equipo hasta ahora fueron todos por Yuki Zunoda, que terminó, bueno, tres veces en la posición 10. Después, obviamente, no registró abandonos, pero nunca estuvo para luchar por puntos de manera sólida. Así que bueno, Alfa Tauri en realidad lo que está esperando es más bien un milagro por parte de sus pilotos. Y que bueno, y que el auto pueda responder como corresponde. Igual ya sabemos que este es el último año que el equipo llevará el nombre Alfa Tauri y eso ya lo han confirmado. El año que viene ya tendremos una estructura nueva, con Lauren Meckies al frente. Yassin Frans Tost, que es histórico del equipo desde sus inicios. Lo vamos a ver con otro nombre. Lo podemos ver quizás con un nuevo patrocinio fuerte, que prevalezca en la escudería. Quizás conservando la dupla de pilotos, pero sin dudas me parece que Alfa Tauri está como para tratar de salvarse y hacer sus últimos cartuchos tal y como lo conocemos ahora en la F1. Y otra cosa que tenés que conocer ahora es nuestro canal de YouTube, que es Grande Premium Español, donde estás viendo este video. No te olvides de dar tu like, dejar tu comentario y de suscribirte. Y si le das a la campanita vas a estar atento a todos los videos que estaremos subiendo esta semana analizando equipo por equipo de la F1. Dejanos en los comentarios si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Así que bueno, esto ha sido otro video para Grande Premium Español. Y como siempre les digo, mi nombre es Barcho Mincioni y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!